Bella Cat. ¿Cómo se convirtió en una de las mexicanas más escuchadas? Como ya todos sabemos, Bella Cat ha conquistado las redes sociales, debido a su famosa canción Gatita, el hit que puso su nombre en alto junto a una más reciente canción, Reggaeton Champagne. Pero, ¿quién es Bella Cat? Nosotros te contaremos un poco de la historia de esta cantante de reggaeton. Hilda Katerin Huerta Díaz, mejor conocida como Bella Cat, nació el 5 de octubre de 1997 y se graduó en Derecho de la Universidad Autónoma de México, y además ha decidido seguir con sus estudios ahora en criminología. Pero eso no es todo, ya que la cantante también toca el violín, escribe canciones y se ha convertido en una de las influencers más emergentes en la actualidad. Con tan solo 26 años de edad, alcanzó la fama con su canción Gatita, y aunque ella ya había contado con una participación en el popular programa de televisión Enamorándonos, su fama llegó hasta que decidió dedicarse a la música. En este programa, los participantes buscaban pareja teniendo citas con desconocidos, y aunque ella misma ha mencionado que no ganó nada, aceptó ser parte del proyecto solo por tener una oportunidad de aparecer en televisión. Después de su participación en Enamorándonos, la artista empezó a enfocarse en crear contenido en sus redes sociales, pero poco después decidió abrirse paso en la industria de la música. Su carrera musical inició en 2020, cuando decidió lanzar 6 sencillos. El primero fue Melocotón, la cual le dio paso a las demás canciones, Fogboy, el BMW, La Gata del Agrícola Oriental, Mi Adelina y Diabla. Al año siguiente, estrenó un EP en donde incluye Lluvia de Micheladas, el cual ha logrado acumular más de 12 millones de reproducciones. Sin embargo, fue a finales de 2022 cuando estrenó Gatita, el hit que la llevó a la fama y la convirtió en uno de los nombres más populares de la música urbana mexicana en la actualidad. Sin duda alguna, se convirtió en una de las artistas más conocidas a nivel internacional, pues su popular canción logró traspasar las fronteras y así fue como se ganó el apodo de La Gatita. Además de que su popularidad la llevó a presentarse en importantes lugares como lo fue el festival de música Flowfest, en donde compartió el escenario con Anuel AA, J Balvin y Don Omar. Justo un año después de lanzar el tema que explotó las redes sociales, Bellacad estrenó su primer álbum de estudio, Kitty Poneo, que incluye 18 canciones. En este disco, la mexicana incluyó su hit La Gatita, además de otra versión de este mismo tema. Pero eso no es todo, ya que nos presentó su nuevo tema más viral, Reggaetón Champán, tema que cuenta con la participación de Danny Flow, una canción que se hizo muy controversial y tendencia en redes sociales, sobre todo por el contenido de su letra, el cual menciona un poema, cuyo contenido está generando muchas reacciones entre la audiencia. ¿Cuál es tu canción favorita? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, Ponte Exa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!